¡Hola, Rafaela! Hola, ¿qué tal? Pensé que estabas enferma. Ah, una gripe tonta, pero ya pasó ya. Entonces podemos hablar. Después, Pepe, porque ahorita me tengo que ir. ¿Me estás evitando? No, para nada. Sí, lo estás haciendo. ¿Qué pasa contigo? Pepe, te prometo que cuando regrese voy a tu casa, ¿sí? No te creo. Pepe, me tengo que ir. Vas a ver al marciano analizón ese. No. Rafaela, ya me cansé de tu jueguito. Decídete de una vez. O él, o yo. Esta situación me llegó. Dime a cuál prefieres. ¿A Remedo de Gastón o a mí? Pepe, te estás comportando como un adolescente. ¿A quién la chiquilla eres tú? Yo estoy siendo lo más maduro posible. ¿Con quién te quedas? Pepe. Pepe, tu pregunta no viene al caso. Sabes perfectamente que estoy en una relación con Diego. ¿Entonces por qué me buscaste el otro día? Solo quería conversar contigo, nada más. ¿Y nuestra salida de hoy todavía está en pie? Ah, lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué te parece? Claro, claro. Como Diego regresó, ya no quieres ni verme. No, no, no. No es así, no es así. Si es así, Rafaela. Pensaste que ese idiota no iba a regresar. Y por eso te acercaste a mí. Por despecho. Pepe, creo que te estás confundiendo. Yo, en realidad, solo necesitaba un amigo con quien conversar. No, Rafaela. Me utilizaste. Me ilusionaste. Me hiciste creer que podía pasar algo entre nosotros. Pero como ya no me necesitas, me das la espalda. Yo nunca te utilizaría. No te creo nada. ¿Y sabes una cosa? Qué bueno que pasó todo esto. Porque ahora me doy cuenta la clase de persona que eres. Isabela se la ha malcriada, hiriente, y muchas veces antipática. Pero ella dice las cosas de frente. No juega de esta manera con los demás. Deberías aprender de tu hermana. No eres una buena persona, Rafaela. Lo que me hiciste no se hace. El tiempo va dejando huellas en mi vida, quizás lentamente. Sí. No. 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 ¡Gracias!